y el espacio que le dan en su corazón al canto de la copla, al canto ancestral de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Cuando llega el carnaval uno va cambiando las cajas, va templando las cajas y la caja mejor templada es la caja que se templa con el amor. Hay unas coplas muy especiales, pronto está llegando el carnaval, recuerdo que cuando vine por primera vez a este lugar, a este escenario tan preciado, me habían dado, antes de salir de Salta, 15 minutos y mientras iba pasando el tiempo allá atrás del escenario, cuando llegué aquí me gritaron, tenés cinco nomás, así que bueno, me alcanzaba para el saludo y nada más. Y ahora estamos más o menos en la misma situación, nada más que ahora ya los puedo saludar de entrada y de despedida. Estas son unas coplas que no quisiera dejar de cantarlas en esta noche en nombre de la cultura de donde yo vengo, que es, bueno, me habrán visto que no soy muy rubia. Soy nacida en los valles calchaquíes, soy hija de los pueblos naturales de nuestra América Latina, y estamos sufriendo muchas cosas, los saqueos, la venta de las tierras, los enajenamientos de las tierras con la gente adentro. Como si nada fuéramos. Y bueno, con una difícil situación también, en la zona donde nuestro país tiene riqueza en minerales, con la explotación de las minas a cielo abierto, tal el caso de Famatina, que vamos a estar dentro de prontito por allá. Creo que el pueblo no debe permitir que se la desmenuce a nuestra madre tierra. Las coplas para don gobierno, se llama. La pucha con los gobiernos que nos deja de embromar si le falta para cigarros otro impuesto y decretar. Un gato y un abogado, a un pozo se cayeron. Como los dos tienen uñas, y a fuerza de uñas salieron. ¿Qué haremos los calchaquices con las minas explotando? Pachamama, Santa Tierra, no me comas todavía. Mira que soy jovencita, puedo luchar todavía. Nuevamente, bueno. Mira que soy jovencita, puedo luchar. Mira que soy jovencita, puedo luchar. Mira que soy jovencita, puedo luchar. Mira que soy jovencita y tal el día. Bueno, muchas gracias. Es difícil. Voy a también de una de... de los pedazos de la tierra ancestral, viene de una amiga, porque yo soy mujer, habrán notado, y canto desde mi condición femenina, desde mi útero, y celebro la vida de la mujer, de la madre, y quise en esta ocasión también invitar a una mujer del pueblo mapuche que viene con su cultrún a cantarnos una de las oraciones del canto de aquella tierra, Marisa Pérez Serrano. Acá estás, muchas gracias Marisa. Uy, muchísimas gracias. Un aplauso para Marisa, por favor, ella se ha venido. Desde Neuquén, Marisa. Buenas noches, buenas noches Cosquín, es un gusto, gracias Mariana por compartir la música, por unir a dos, tres mujeres, el norte y el sur, unido por el canto. Muchas gracias a mi provincia de Chubut, a Lagopuelo, a Esquel, que están por ahí seguro. Ah, Marisa se ha venido con la valla brava. Me vine con hinchada y todo. Cante, cante compañera. Un cantito de amor para la tierra también, que está sufriendo tanto, ¿por qué no? Nunca, me vine con la valla. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Límite con Jujuy, mitad jujeña, mitad salteña. Ella es una doncella de los vientos, realmente. Vamos a cantar unas coplitas, tonadas de verano, son alegres y si ustedes quieren... ¿Y si yo puedo agregarle el micrófono? ¡Qué bárbaro! ¡Qué gentecito! Se leo, madre. La lojita de Algarroba que vos tomo en frontera La lojita de Algarroba que se toma en la frontera Se me sube a la cabeza como si sombrero fuera Se me sube a la cabeza como si sombrero fuera Mi caballo es caballero, sabe sentarse a la mesa Mi caballo es caballero, sabe sentarse a la mesa Con un vasito de vino y una botella y cerveza Con un vasito de vino y una botella y cerveza A los hombres hay que quererlos y no darles de comer A los hombres hay que quererlos y no darles de comer Porque comiendo se olvida, muertos de hambre quieren bien Porque comiendo se olvida, muertos de hambre quieren bien Vámonos compañerita, vámonos que vengan otros Que nos hagan las caricias que nos han hecho a nosotros Que nos hagan las caricias que nos han hecho a nosotros Ya me voy, ya me retiro De su presencia me alejo Ya me voy, ya me retiro De su presencia me alejo Siquiera para recuerdo Mi corazón se lo dejo Siquiera para recuerdo Mi corazón se lo dejo Una verdadera consagrada Mariana Carrillo Y este aplauso para ella Y para sus artistas invitadas Muchas gracias Gracias mujeres Gracias Grande Chubut Salta por el Valle Calcequí Y salta por la puna Micaela Con la puna